Sean santos, la verdadera felicidad se busca en Dios. Tenemos necesidad de poner nuestras esperanzas más profundas sólo en Dios. Papa Emérito Benedicto XVI. Nosotros como jóvenes creemos hallar la plenitud existencial en el mundo o en filosofías llamativas, extrañas, pero descubrimos vacío interior, soledad y carencias que no podemos llenar. Por eso vemos gente con todo, pero deprimida. Nuestra alma no está hecha para ignorarla, pues con ella descubrimos nuestro verdadero proyecto, inspiración divina. Pero eso no implica exento de problemas, los cuales de la mano de nuestro Señor, ofrecidos por la santificación nuestra y de la Iglesia Universal, serán lluvia de infinitas bendiciones. ¿Por qué los santos que tuvieron muchas dificultades fueron felices? Porque recordaron lo que a nosotros se nos olvida muy fácilmente. La santidad es felicidad eterna, el pecado, condenación sin fin. Otro punto importantísimo para recordar. No endiocemos a los hombres, porque son falibles. El único verdaderamente infalible y todopoderoso es Dios. Lo vemos claramente en los desastres naturales. Estamos aún a tiempo. Digamos con una canción católica y de todo corazón. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Esperemos, esperemos, guardados en el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Refugios seguros de salvación. Oración, Señor, aléjame del mundo para que mi alma no se pierda, el pecado no la endurezca. No permitas que desconfíe de ti y confíe más en los hombres que en tu amor, pues como dices en tu palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Y no lo olvides. Ora con el corazón.